Bienvenidos a La clase del profe Jano Marín El rincón del profe Jano Marín, apoyo pedagógico musical Hola a todos, bienvenidos a la clase del profe Jano Marín En el día de hoy vamos a estrenar una nueva escenografía en nuestra plataforma para que podamos trabajar de mejor manera Y bien, bueno, hoy te traigo una sorpresa Una canción de los Jaivas muy fácil, muy conocida que se llama Mira Niñita Es un arreglo especial que hice para que la puedan tocar alumnos principiantes en los distintos instrumentos musicales Pero antes te darás cuenta de que no solamente está la partitura publicada sino que también está un teclado, un piano ahí Es decir, cuando pueda tocar una nota tú la vas a poder ver y vas a poder ver lo que yo hago Ahí está Entonces, yo quiero invitarte a que puedas y te atrevas a tocar también teclado en tu casa Ahora una gran pregunta y si no tengo teclado es decir, un instrumento, un piano un teclado físico en la casa no te preocupes porque hay un montón de aplicaciones para el celular en las cuales puedes descargar en tu celular estos pianos virtuales y aquí te voy a poner un ejemplo Bien, ahí teníamos entonces el ejemplo de estos pianos virtuales que hay muchas marcas, muchos modelos que tú puedes descargar en tu celular y así transformar tu celular en un instrumento musical Muy bien, ya presentada la aplicación vamos a ver un poquito cómo es esta canción la versión original de Mira Niñita de los Jaibas Muy bien, vamos al video Mira Niñita de los Jaibas Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvidas el ángido temor que fue permanente emoción Y bien, ahí teníamos parte de esta obra musical de Los Jaibas, Mira Niñita. Ahora llegó el momento de ejecutar la pieza musical nosotros con nuestros instrumentos. Muy bien, vamos entonces. Gracias por ver el video. 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 Y bien, ahí teníamos esta pieza musical Mira Niñita, Los Jaibas, una parte de esta pieza en una versión especial hecha por el profesor para los alumnos que están aprendiendo a tocar un instrumento. Y bien, esta pieza la puedes tocar con distintos instrumentos, con flauta, con metalófono, con teclado o con cualquier otro instrumento. Incluso si te manejas un poco, también puedes usar las notas de guitarra que están puestas ahí arriba. Y por último, si no tienes ningún instrumento, también lo puedes hacer con la voz, porque está la letra también para poder cantar. Y bien, hemos llegado hasta acá, no te olvides que si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes hacerla ahí arriba en mi correo que está saliendo ahí y puedes manifestar tus inquietudes o solicitar alguna pieza musical en particular también. Bien, y nos vemos hasta la próxima semana, lamentablemente, porque ya hemos terminado la clase de hoy. No te olvides que si vas a salir, debes usar tu mascañita. Nos vemos. Adiós.